El club deportivo Motagua en el Estadio Nacional, luego de dos meses que han estado paralizadas las actividades deportivas en este estadio, hoy se reanudan las actividades, lo estrena el Motagua, el club deportivo Motagua y justamente lo harán en horas de la tarde contra Honduras del Progreso. Pero estas imágenes compañeros son de hace unos instantes, estamos viendo y nos reportan nuestros compañeros que se vio que cayeron unas piedritas, escombros en el lugar, nuestra compañera Alejandra Navarro está en la zona porque repito después de dos meses de estar cerrado el Estadio Nacional, hoy se reanudan los partidos con medidas diferentes, se redujo también. Bueno, esto ocurrió hace unos minutos, miren ustedes las piedras, por esa razón se suspendieron las actividades y hay un equipo o un comité que está investigando qué es lo que van a hacer con este estadio, pero se redujo la capacidad a cerca de 13 mil nada más que van a poder ingresar ahora al estadio. Alejandra Navarro, adelante. Muchas gracias compañera César Raquel Mejía, televidentes y oyentes de HCH Noticias, fin de semana. Pues en efecto, a las cuatro de la tarde está calendarizado ya el encuentro entre el Club Deportivo Honduras Progreso y también el Club Deportivo Motagua. Miren, excesivamente, hasta caminar debajo de este estadio representa un riesgo porque esto se está desmoronando prácticamente a cualquier hora del día. Bueno, es que las imágenes son más que elocuentes, las piedras, el material de construcción están a la orden del día en este sector. Referente a los temas de seguridad, el anillo de seguridad, en realidad solamente una patrulla es la que ha estado haciendo el movimiento, no se ve mucho efectivo policial. Usted lo apuntaba de una manera muy adecuada, el estadio nacional ya es habilitado, pero solamente con un tercio de su capacidad. Es decir, este día por la tarde va a estar habilitado únicamente la zona de palco, silla y también sombra. La verdad que pues, el momento que nosotros hemos estado acá y los peatones pasan, definitivamente ellos son de la posición que el estadio nacional ya es un riesgo poderlo visitar. Como les decía, no solamente de venir a disfrutar de un encuentro deportivo, sino que las personas, los comerciantes que por años, décadas han laborado acá, también han tenido que moverse debido a que esto es un riesgo. Aquí en cualquier momento le cae una piedra a uno. Pero vamos a ver en el otro costado donde se va a poder colocar esta tarde las personas. Obviamente no presenta los mismos daños en esa parte de la estructura, pero habrá que ver lo que dicen las autoridades. No sé si es que se va a habilitar solamente la mitad del estadio, pero sí únicamente habilitado el sector de palco, silla y también sombra. El encuentro está ya calendarizado para las cuatro de la tarde de este domingo. Ya hay ciertos efectivos de la Policía Nacional que están colocándose en el portón principal donde entran los autobuses de los jugadores. Y primeramente no llega a pasar nada, ¿verdad? Y no tengamos nada que lamentar como medio. Estamos pendientes de cualquier hecho suscitado que se registre, aprovechando la ocasión, cualquier emergencia, llamar al número 3204-9284. Compañera Cecia, si no tiene más consultas, regresamos a los estudios junto a Johnny Duarte. Gracias Alejandra Navarro, pero entre otras informaciones, hoy se realizó una maratón por la Virgen de Suya.